Déjeme saludar a nuestro amigo Misael, que ya está listo, déjeme presentarle la información desde diferentes trincheras, desde diferentes trincheras, ya está listo Misael García Vázquez, licenciado en ciencias físico-matemáticas, maestro en tecnologías de la información, colaborador de Sin Línea MX y amigo de esta familia sin censura. Querido Misael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, muy buenas tardes. Muchas gracias otra vez más por brindarnos este espacio. Te agradezco a ti también. Estuvimos el sábado con Jesús Lemus. Es un honor estar aquí compartiendo y denunciando las arbitrariedades que están sucediendo aquí en Michoacán por Silvano Aurelius Conejo. Todavía le quedan 17 días y no para de buscar la manera de robarle a las y los michoacanos. Y no solo eso, anda muy activo. Ya viste que se reunió el fin de semana con García Cabeza de Vaca, se reunió con Riquelme y siguen aferrados a esta alianza federalista que creo que la toma como su tablita de salvación Silvano Aureoles. Pues una alianza federalista que se les está cayendo, Vicente, porque ya vimos que Claudia Pavlovich se suma al gobierno de López Obrador. También ya vimos que el gobernador saliente de Nayarit se suma y el gobernador saliente de Sinaloa se suma. Entonces la pregunta es, ¿dónde está su famosa alianza federalista? Es más que una payasada. Y lo que sí vemos es que ya se agrupan personajes como Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, gobernador saliente también de Tamaulipas, que está muy, muy, muy señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico, con lavado de dinero. Y pues en el caso de Michoacán, algo parecido pareciera que le está sucediendo a Silvano Aureoles Conejo, quien dice denunciar una narcolección de Michoacán, pero que en realidad pues él es el primero que debería saber y explicarnos qué ha pasado en esos últimos seis años con el narcotráfico de Michoacán y por qué aparecieron tantos cárteles, más de 30 cárteles aquí en Michoacán. Ahora son Pueblos Unidos, pero pues ya hemos visto que los han identificado mucho con el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Entonces vemos que se junta Cabeza de Vaca, que tiene ese tipo de acusaciones, con Silvano Aureoles Conejo. A lo mejor están planeando irse a seguir a Ricky, Ricky, Canallín, como tú lo mencionabas. Así es. Oye, y bueno, ¿cómo están las cosas? ¿A qué se están enfrentando los michoacanos en estos últimos días de Silvano Aureoles? Mira, en este momento pareciera que no quiere perder nada de oportunidad Silvano Aureoles Conejo. Fíjate que ha intentado poner en venta grandes predios de Michoacán. Ellos dicen que en subasta, porque no les bastó 4.060 millones de pesos que pidieron de préstamo a principios de este año, ahora buscan rematar bienes. Ellos dicen subastar, pero no subastar es rematarlos. ¿Qué quiere decir esto? Venderos lo más barato posible. Y ya salió en el portal de 90 grados un portal de noticias de Michoacán, donde se encuentra una posible vinculación del secretario de Finanzas con su suegro, que se presume quien sería uno de los grandes compradores de estos predios. ¿Qué quiere decir? Pues que se están autovendiendo con sus cuates, con sus empresas, con sus amigos, estos predios, pero que además los están subvaluando, es decir, dándoles un valor mucho menor al que realmente tienen. Y les voy a poner un ejemplo. Está precisamente el caso de un predio de 3.000 hectáreas en la comunidad de Las Cañas, en el municipio de Artega, Michoacán, 3.000 hectáreas. Y el precio que buscan en remate es de 232 millones de pesos. Es decir, están regalando las hectáreas y son precisamente hectáreas donde muy probablemente existan ahí yacimientos mineros explotables que puedan ser exportados. Y lo están vendiendo como tierra agrícola casi inservible. De este tamaño es la cuesta en remate. Ellos lo llaman como cuesta en remate. Son 12 predios donde el que te destaco es ese, pero también el Cerezo, un predio de varias hectáreas también que buscan rematarlo. Y así una gran cantidad de inmuebles. Pareciera que no es suficiente con que no haya para pagarle a los maestros, para pagarle a los trabajadores del Poder Judicial del Estado, a los empleados de confianza, a sus propios funcionarios no les han pagado. Pero todo este tipo de cosas es una coartada para buscar justificar estos remates. Pero además también se rumora que estos grandes predios, que son varios, no nada más el que mencioné, son compromisos que tiene Silvano con organizaciones como Antorcha Campesina, que les quiere dar ahí, pagarle al priismo viejo, rancio y putrefacto que existe todavía en Michoacán, pagarles con predios para que hagan sus asentamientos, para que negocien y vendan más caras todavía las casas, como sabemos que ya lo han hecho durante muchos sexenios. Y bueno, así en Michoacán están las cosas. Pero no nada más eso, Vicente, ya hay una reacción de la sociedad civil. Desde el viernes a las 8 de la noche se decidió tomar el Congreso del Estado porque se pretende bloquear la sesión donde los diputados que han estado al servicio y han sido parte de esta mafia de la corrupción de Silvano tendrían que aprobarle en sesión la desincorporación de estos bienes. Lo que la sociedad civil busca es bloquearlos, lo que busca es que no se sesione para que no tenga la autorización. Y bueno, está un temor muy grande también de que haya un desalojo violento en estas horas porque podría solicitar la mayoría del Congreso que se desaloje para poder sesionar o que busquen una sede alterna. Pero la gente, los manifestantes ya han dicho precisamente que están preparados para cualquier movilización para evitar que se rematen, que se regalen estos bienes, que se le den a los socios de toda esta magia de la corrupción que se encuentra en el gobierno del Estado. Y por eso la invitación también, Vicente, a través de este importantísimo medio para que a nivel nacional se sepa esta noticia, se difunda a través de Sin Censura que es un programa que tiene un gran arraigo a nivel nacional y a nivel internacional pero que además es de los pocos programas que existen donde se puede hablar de manera abierta y transparente y denunciar este tipo de irregularidades para que podamos hacerle ver a la gente y exhibir a los diputados que pretenden rematar los bienes de las y los michoacanos. Así es, mi querido Misael, ¿en dónde te apoyan, en dónde te leen, en dónde te comparten para que sigan al pendiente de la información que estás manejando? Sí, Vicente, estamos en cualquier red social, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí estamos como Misael García va y con la invitación de que nos ayuden a compartir toda esta información, de que nos ayuden a exhibir a los diputados, son casi una veintena de diputados un poquito más los que han estado autorizando autorizando este desmantelamiento de las propiedades de Michoacán. Queremos evitar este último golpe que le están dando a las propiedades que son del pueblo de Michoacán porque ya es urgente que a partir del primero de octubre llegue el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, y que se empiece también a realizar investigaciones contra enriquecimiento ilícito que muy seguramente se encontrarán en varias y varios exfuncionarios, exdiputados que ya el 15 de septiembre dejan de ser diputados y pues que les caiga todo el peso de la ley y la justicia y que se les persiga hasta las últimas consecuencias, como lo ha dicho Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán, les repito, de redes sociales, Misael García va, y bueno, pues ahí estaremos compartiendo las protestas de la sociedad civil organizada aquí del estado de Michoacán. Misael, te agradezco mucho siempre, te mando un abrazo. Estamos al pendiente. Igualmente, Vicente, un abrazo. Cuídate y permítame, permítame ir a una pausa comercial antes de que se me vayan a quemar los frijoles. Voy a una pausa comercial y regreso, regreso con más. Aquí en Sin Censura viene el maestro Zenén Zeferino. Todavía tengo información que nos está compartiendo nuestro jefe de información, Mario Toledo.